Las cifras de preservativos ya son tradicionales en los olímpicos, lo que indican los indicadores. El Comité Olímpico resolvió repartir preservativos en los Juegos de Atenas 2004 y distribuyó 130 mil. En Beijing 2008 y en Londres 2012 se distribuyeron 150 mil y en Río de Janeiro se distribuirán 450 mil. Esto indica que a pesar de todo en los olímpicos se gestan los campeones del futuro. Esto es lo que indican los indicadores.